Hola y bienvenidos a BCLearning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Decora estas pascuas con una guirnal de zanahorias hechas con ganchos de madera y requieres moldes de zanahoria, ganchos de madera, retazos de tela, tocuyo o lienzo, papel de seda, colores, verde, amarillo y anaranjado, hilo y aguja de bordar, hilo de yute, tijera, agua, atomizador o spray, bolsa plástica, guantes, silicona líquida. Para realizar esta guirnal de zanahorias para estas pascuas, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a desarrollar la técnica de teñido con papel de seda y agua, que vamos a teñir nuestros ganchos de madera, nuestro hilo de yute y nuestro tocuyo o lienzo para nuestra guirnal. Vamos a teñir estos tres elementos con nuestro papel de seda y la técnica es la siguiente. Primero vamos a teñir nuestros ganchos de madera y lo que vamos a hacer es retirarle este alambre que viene en el interior, porque lo único que vamos a utilizar para estas zanahorias va a ser solamente la parte de madera de estos ganchos. Así es como vamos a pegar nuestros ganchos para que tengamos la forma de zanahorias. La cantidad de zanahorias que queremos para nuestra guirnalda va a depender del largo de la guirnalda que realizaremos. De preferencia una guirnalda estándar es de dos metros y medio a tres. Si ustedes desean más largas, debería aumentar la cantidad de zanahorias. Para teñir nuestros ganchos, he cortado pedacitos de papel de seda. De preferencia los pedazos de papel que sean aproximadamente de largo del ganchito de madera y que los pueda cubrir. Tanto de largo como del ancho, que los pueda cubrir así, de esta forma. La combinación de colores, esta es sugerida. Ustedes pueden variar, ya que son zanahorias, se emplea el color naranja combinado con amarillo y el verde. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un pedazo de papel de seda, color anaranjado. Por lo general un lado es un lado liso, un poco brillante. Y por el otro lado es un tono mate. De preferencia el lado mate es el que va a ir sobre nuestro gancho de madera. Y lo forramos, así. Lo forramos. Si ustedes desean, también pueden forrar. Siempre tengan en cuenta el lado mate del papel de seda. Y envolverlo. La combinación de sus ganchitos es indistinta. Ustedes elijan, pero siempre deben tener en cuenta que cada par debe coincidir con la similar, la combinación. Su mesa de trabajo, cúbranla con una bolsa plástica. Y de preferencia que sus manos también se las cubran con guantes. Ahora, con este atomizador o spray con agua, lo que vamos a hacer es empezar a aplicar sobre nuestros ganchos que están cubiertos con papel de seda. Humedece y suavemente va, haciendo un poco de presión en el papel, para que se allera al gancho y empiece a botar el color. Damos vuelta, porque por ambas caras de nuestro gancho tenemos que aplicar el lado. Como ven, ya va botando el color en papel de seda. Debemos humedecer bien. Tenemos que esperar unos minutos. Presione, ya que el gancho tiene hendidura. Entonces, para que se pinte totalmente. Como ven, acá en el papel verde, ya prácticamente está perdiendo el color, porque ya lo está absorbiendo el ganchito de madera. Igual lo se puede ver en el color anaranjado. Esperamos un poquito más y ya retiramos el papel de seda. Esta técnica lleva un promedio de unos cinco, siete minutos máximo. Ya prácticamente ya se ha absorbido casi todo el tono de papel. Lo que hacemos es retirarlo. No se saquen los guantes, porque se van a empezar a manchar los dedos. Ya prácticamente el color anaranjado. El papel de seda sale ya sin el tono. ¿Ven? El tono verde, que combinado con el color anaranjado que pusimos de base, sale un tono marrón. No se preocupen si no retiran todo el papel de seda, porque una vez seco van a poder retirar lo que se pueden haber quedado pegados. Y listo. Ya tenemos acá dos ganchos teñidos con amarillo anaranjado y con verde y anaranjado. Y lo que hacemos es dejarlo secado. Ahora nuestra segunda opción de teñido, que es nuestro hilo de yute, que también lo vamos a hacer con nuestro papel de seda. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual, teniendo en cuenta el lado mate del papel, vamos a ir envolviendo nuestro cordón. Así. Envuelen bien, como el verde. Lo que hacemos es lo siguiente. Hemos envuelto nuestro hilo de yute, y lo que hacemos es lo siguiente. Hemos envuelto nuestro hilo de yute, y lo que hacemos es lo siguiente. Y empezamos a humedecer. Y empezamos a hacer un poco de presión para que el hilo de yute absorba el tinte de papel de cero. Tengan en cuenta que lo que estamos haciendo es decorativo. No van a lavar el hilo de yute porque sacan el color. Ahí lo dejamos igual unos minutos para que absorba el color. Y como vieron en los ganchos de madera, el papel de cera se empieza a desprender porque ya no tiene color. Ya el papel de cera ya empezó a decolorarse y a desprenderse del hilo de yute. Y es en este momento que ya empezamos a retirar el papel de cera. Como ven, ya empezó ya a teñir nuestro hilo de yute en papel de cera. Una vez que retiremos todo este papel, lo que debemos hacer es dejar secar. Y así ustedes pueden hacer la combinación que más les guste y matizar su hilo de yute, que es un corres crudo, y lo pueden teñir. Ahora lo que vamos a teñir es nuestro liencito. Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a humedecer un poco nuestra tela, un poco. Y sobre ella vamos a colocar nuestros papeles de cera. Pueden intercalar los colores. Y lo que hacemos es lo siguiente. Volvemos a humedecer. Y rotamos suavemente, haciendo una pequeña presión, para que se alliere el papel de cera húmedo sobre nuestro lienzo, que también lo hemos humedecido previamente. Lo tenemos así, y lo que hacemos es lo siguiente. Volteamos nuestra pieza. Y lo que hacemos es presionar. Así. Para que se tiña totalmente nuestra pieza de topullo o lienzo. Entonces, por ambas caras de nuestra tela, se va a ver lo que hemos teñido con el papel de cera. Como veis, ya se ve nuestro teñido. Y a diferencia de las otras superficies que hemos teñido, como el hilo de yute y el gancho de madera, levantamos la tela y el papel de cera se despleteó fácilmente. No es como las otras superficies que hemos tenido que apoyarnos para estar rascándolo y sacándolo el pedacito de papeles de cera. Y así es como nos va a quedar nuestra tela por ambas caras teñida. Y lo que debemos hacer es dejarla secar. Aquí ya tenemos nuestro lienzo Tokuyo teñido. Lo que vamos a hacer es transferir nuestro molde de zanahoria. Ustedes ya lo deben descargar de nuestras redes sociales. Me voy a apoyar con un lápiz, pero ustedes también lo pueden reemplazar con un lápiz de color o un bolígrafo textil. Y lo que hacemos es transferirlo. Así, aquí ya tenemos nuestro molde transferido de nuestra zanahoria. Y lo que vamos a hacer ahora para resaltar nuestra zanahoria, la vamos a bordar. Con nuestro hilo de bordar en color blanco que contrasta y va a resaltar sobre nuestra tela teñida. La puntada que vamos a realizar es una variante de la puntada bastilla, basta o hilvato. Porque lo que vamos a hacer son puntadas corta y larga. Así. Introducimos por el revés. Jalamos. Estoy colocando dos hebras en nuestro hilo de bordar porque quiero que resalte. Damos una puntada corta. Luego, sacamos la puja nuevamente, pero también un tramo corto. Ahora, nuestra segunda puntada va a ser un poco más larga. Y así bordamos una puntada corta y una puntada larga por todo nuestro diseño de zanahoria. Y así, intercalamos corto, largo, corto, largo, corto, largo. Todo el contorno de nuestra zanahoria y lo que vendrían a ser sus tallitos todo en color blanco. Y aquí ya la tenemos concluida. Nuestra zanahoria bordada con la variante de nuestra puntada hilvato o bastilla o basta. Puntada corta, puntada larga por todo el contorno y los tallos. Y lo que hacemos es reservarla porque ahora vamos a hacer el armado de nuestras zanahorias con nuestros ganchos de madera y nuestro hilo de yute. Todo teñido con papel de zeta. Acá ya tenemos listo nuestro gancho ya seco y nuestro hilo de yute. Para este gancho, que tiene una medida de 7 centímetros, que es un gancho estándar porque hay muchos más grandes y muchos más pequeños. Hemos empleado un largo de hilo de yute de 12 centímetros. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos nuestro hilo. Y lo que hacemos es un ojal pequeño. Así. Y luego armamos otro ojal, mucho más grande, sobre el que hemos realizado. Y así es como nos va a quedar. Así. Y esto es lo que vamos a pegar en el interior de nuestras zanahorias. Así. Así es como va a ir. Y con la ayuda de nuestra silicona líquida, vamos a colocar en el interior para armar nuestras zanahorias. Vertemos por el centro de nuestro gancho. Suficiente con uno, es uno solo que aplique en el pegamento. Colocamos lo que acabamos de hacer con nuestro hilo de yute al centro. Y sobre ella pegamos la otra cara de nuestro gancho y presionamos. Así. Ayudamos un poco al pegamento. Y así es como nos va a quedar nuestra zanahoria. Este es en color naranja y tenemos que hemos realizado anteriormente también matizadas. Para esta guirnala de dos metros y medio, he colocado tres de estas zanahorias bordadas en lienzo teñido. Y dieciséis de estas zanahorias teñidas en nuestros ganchos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Teniendo en cuenta una distancia de tres dedos. De los míos, a esta altura, voy a pegar sobre nuestro hilo de yute en color natural. No lo he teñido porque lo que queremos es que resalten tanto los banderines de zanahoria con nuestras también, redundante, nuestras zanahorias de gancho. Y lo que hacemos es, con la ayuda de nuestra silicona líquida, más o menos calculando a una altura de tres dedos, como ustedes pueden separar un poco más, agregamos la silicona líquida. Teniendo en cuenta el ancho de nuestro banderín, que tiene un ancho de 10 centímetros por 17 de largo. colocamos y vamos pegando. Si vemos que no ha cubierto, como lo que está pasando, volvemos a echar pegamento en lo que resta. La silicona líquida es un pegamento muy versátil que se adapta a todo tipo de materiales. Ahora, nuestras zanahorias. Y las podemos colocar de forma inclinada, para que den la impresión de que están en movimiento. Y este procedimiento lo hacemos en toda nuestra guirnalda, hasta concluir con todo el largo que hemos elegido. Así es como les va a quedar esta guirnalda, teñida con papel de seda. A los ganchos de ropa que tenemos en casa, al igual que la tela tocuyo o lienzo. En el caso de ustedes no la tengan, la pueden reemplazar con cualquier tela que tengan en casa de algodón, y de preferencia de color claro, ya sea blanca o color crema. O también, si tuvieran alguna camisa en desuso, lo pueden usar y teñir. Hacer esta técnica. Y el hilo de yute, también lo pueden reemplazar con cualquier hilo de algodón, o pavilo, como lo conocen en nuestro país. Para que ustedes puedan realizar esta guirnalda, y decoren en estas pascuas, y realicen esta técnica muy fácil de hacer. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos, y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BC Learn.